Bueno, ya empiezo el día 3. La verdad que no he pasado la mejor de mis noches, pero bueno. A ver qué tal se da el día. Una ermita maravillosa esta, preciosa. Ahora tengo que ir hasta Barrio Suso, que está a un kilómetro y medio más o menos. Por ahí, por ese camino. Y vamos para allá. Barrio Suso. Gracias por ver el video. 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 Y debe ser una pasada, así que... Para allá que voy. Gracias. 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 Gracias.